Es un nuevo aniversario de una ciudad que está indisolublemente ligada, vinculada a nuestra historia patria, a nuestra libertad, a nuestra independencia y es la oportunidad propicia para hacer llegar primero que nada un saludo a los habitantes, hombres y mujeres de los Andes que son los verdaderos protagonistas en la construcción de una ciudad mejor. Que este nuevo aniversario sea promisorio, los Andes tiene la posibilidad de ir concretando un desarrollo minero sustentable, amigable con el medio ambiente, respetuoso del medio ambiente, consolidarse definitivamente como el puerto terrestre más grande y más importante del país, ir consolidando y creciendo en materia de logística portuaria. Tercero, una ciudad que ha encontrado y puede encontrar en el turismo un nuevo eje de desarrollo, de progreso, de actividad económica, de manera que 226 años pilla, sorprende a los Andes en una etapa de crecimiento, de deseo de ser cada vez más importante dentro de la región y del país y 226 años, como dije al comienzo, que vinculan aún más a los Andes con nuestra historia. Bueno, yo creo que el puerto terrestre, así como los puertos marítimos, hoy día están en una lucha porque lo que generan queda en las comunas. También creo que legítimamente los Andes pueden aspirar a que parte de los impuestos y ojalá de lo que ello produce pudiera beneficiar a la comuna y sus habitantes, que pudiera destinarse a un mejor ámbito en la salud, en la educación, en la conectividad, de manera que dentro de otros este también es un desafío importante para el desarrollo de los Andes. Bueno, siempre para el desarrollo de una comuna es importante la educación superior y en ese sentido la construcción de un CFT ya ha resuelto el problema de dinero que había para impulsarlo. Creo que es una gran promesa. Todas las comunas de Chile, en particular de esta región, que no tienen centro de educación superior o tienen pero son insuficientes, siempre tener un centro nuevo, particularmente vinculado a la enseñanza técnico-profesional, va a ser una gran oportunidad, especialmente para los jóvenes de los Andes. Gracias.